Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video para el canal, bienvenidos a Garden Warfare 2 En el día de hoy les traigo una partida con Pomelo Este personaje que uso cada tanto, está a nivel bajo, nivel 2 apenas Absorción de territorio, la partida, así que nada, ya saben, si les gusta, dejen un buen like Suscribanse al canal para traer más videos de este juegardo Y aviso que esta noche hay directo, así que ya saben, los espero ahí Tipo, la y media de la noche Y nada, nos vemos ahí, hasta luego Carro No lo vi el enano, boludo Me parece un zombidito al lado ¡Qué lach! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Uy! Arro, el tío al medio Lo bueno que tiene, tiene Garden que sube el nivel rápido, el personaje No como el otro que tiene que meterle moneda, desbloquearlo Bueno, bueno Tío, arriba, el boludo ¿Por qué me tiraba el coso en mí? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Me hagas! ¿Quién ha quedado acá? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No están! Morido, bueno Defenda, defenda ¿De dónde me tiraron, boludo? Por la espalda Cuesta de bloquear a todos los personajes y asesorio, sí, sí Por acá no flanquea más, ¿qué onda? No, se me... Se había recalentado la arma, la puta madre ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No, mierda Bueno, aguanté la segunda de poder No, mierda ¿De dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena, buena! ¡Ah! ¡Está recalentado! ¡No! ¡Venga, va! ¡Paparam! ¡Vamos rápido, rápido, rápido! Ya en una posición, creo ¡No! Me cocinaron, boludo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo están cocinando! ¡Arrega, arriba! ¡Vena! Arriba, 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 arriba Ahora Bueno, bueno Bueno Ah, mierda Por la espalda, boludo No se podemos aguantar acá Ay, no, no, mierda Se ve mejor ahora ¿Cómo que se ha acomodado el internet? Creo, no sé No, loco Quería revivir Uy Me voy a aguantar acá Me voy a aguantar acá Me están tirando la espalda Bueno, bueno, bueno No, no El escudo, boludo Vamos Vamos Aquí va Te va a arribar Buena Si, si, loco Tenemos gameplay ¿Cuánta gente hay? Creo que estaba lleno Tenemos video para el jueves Ah, 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 ah